perdonadme que estoy ignorando el entreno de él pero es que estoy flipando es que si tú miras desde aquí desde aquí para abajo, justo desde aquí, de la línea desde la rodilla para abajo, tú piensas que es una persona muy mayor, eso es lo que pensáis si vosotros miramos de la rodilla para abajo, dices, este tío tiene 60 años 70, 80 años y con problemas me han pasado los vídeos cuando tenía las piernas a ver, cuando tenía las piernas antes hostias, dios si es verdad que las tenía peores y las tenía como, no, aquí no se le ve como el de colorado, dios te digo yo que con estas penas no llega lejos, la vida, digo en la competición no lo sé, pero en la vida no llegará lejos, tío, que ida de olla tío, que miedo, de verdad, que miedo es que, por favor, pensad miradla, mirad, 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 a ver si se para el vídeo justo, a ver, mira, mira, mira tú ves esta pierna y qué pensáis, que tiene 80 años, sinceramente 80, como mínimo es que mirad qué tamaño, loco o